Bienvenidos a GCT Muebles y Servicios. En esta oportunidad estamos ofreciendo la silla Aeron de Herman Midler. En los años 90 Herman Miller lanzó la silla Aeron. Un tipo de silla totalmente nuevo que sería proclamado diseño de la década por Iza y la revista Business Week. La investigación ergonómica en profundidad contribuyó a la creación del exclusivo diseño de Aeron, que se fabrica en tres tallas para acoplarse perfectamente a todos los usuarios, cualquiera que sea su morfología o su función en la empresa. Tras más de 20 años en el mercado, Aeron sigue siendo un bestseller, ofreciendo un nivel de confort y prestaciones sin rival. La silla Aeron, nombrada diseño de la década por la revista Business Week, se ha convertido en sinónimo de confort y ergonomía. Esta revolucionaria silla de trabajo está basada en las demandas y necesidades de los profesionistas que trabajan en la oficina actual. Con su malla suspendida pellicle en lugar del asiento convencional de tela y espuma, y su ajuste de inclinación patentado Kinemat, la silla Aeron marca nuevos parámetros de confort y salud en sillería de oficina. En el día de hoy traemos esta silla para nuestros clientes con un precio especial de 2.059.000 pesos colombianos. Solo tenemos disponible en existencia a talla B. A continuación encontraremos las especificaciones técnicas de nuestro producto. Sistema neumático estándar. Ajuste de reclinación por perilla. Sistema Cneetil TLR. Brazos ajustables en altura y ángulo. Acabado de brazos en poliuretano color negro. Talla B únicamente. Soporte de espalda posture fit. Ruedas en nylon tipo BB de 2.5 pulgadas para piso duro o tapete. Acabado de base y marco color grafito. Espaldar y asiento en pelicol, malla, de tejido clásico en color carbón. Fabricada con fide retardant. Ensamblada en Estados Unidos. Garantía de 12 años por defectos de fabricación. De clic en comprar y va a poder disfrutar de una excelente silla, con lo mejor de la calidad característica de German Miller a un muy buen precio. Tiempo de entrega entre 1 a 3 días. Puede conocernos directamente en nuestra página www.gctmueblesyservicios.co.cc